Enamorada y desenamorada. Hasta las trancas. Las dos cosas. El amor es un viento que igual viene que va. Que igual viene que va el amor es un viento que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. Que igual viene que va se muere y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Y si me enamoro algún día me desenamoraré. Me desenamoraré. Para tener la alegría de enamorarme otra vez. Cuando más te quería me dijiste que no. Me dijiste que no. Cuando más te quería me dijiste que no. Cuando más te quería me dijiste que no. Me dijiste que no y el amor que tenía se volvió desamor. El amor que tenía se volvió desamor. Si me enamoro algún día me desenamoraré. Me desenamoraré. Para tener la alegría de enamorarme otra vez. El amor es un juego con su cara y su cruz. Con su cara y su cruz. El amor es un juego con su cara y su cruz. El amor es un juego con su cara y su cruz. Puede ser nieve y fuego puede ser sombra y luz. Puede ser sombra y luz. El amor es un juego con su cara y su cruz. El amor es un juego con su cara y su cruz. El amor es un juego con su cara y su cruz. El amor es un juego con 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 su cruz. Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoro algún día me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez